1º de mayo de 1968, San Francisco, California. Una morgue puede ser un lugar muy lúgubre incluso en un día de pocas muertes. Es una masa muy grande. Pero en ocasiones, una autopsia de rutina puede dar resultados tan horribles que hasta los patólogos más experimentados quedan pasmados. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Nos ocuparemos de eso en un momento. Es una masa muy grande. La mujer que está en la camilla es Joan Micken. No siempre tuvo este aspecto. ¿Antes era así? Joan era un espíritu libre y hermoso, artista y nudista. Pero tenía un gran problema que crecía en lo profundo de su ser. Padecía una enfermedad llamada tricofagia, una necesidad obsesiva de ingerir cabello. El cabello está hecho de largas cadenas de proteínas y polipértidos conglomerados en algo que llamamos queratina. La queratina es indigerible para el sistema digestivo humano. Con el tiempo, el cabello no digerido empezó a obstruirle el estómago. Joan no podía retener comida y comenzó a debilitarse cada vez más. Por desgracia, no prestó atención a los síntomas. Su salud empeoró hasta que... ...cayó en coma. Y poco después murió. Lo que nos lleva de nuevo al principio. ¿Qué es eso? La ingesta obsesiva de cabello formó en el estómago de Joan algo llamado besoar. ¿Qué es un besoar? Es una bola de cabello. También es lo que la mató. El trico besoar o tapón de cabello está hecho no solo de pelo, sino también de partículas no digeridas de comida, grasa y líquidos. Y paraliza el sistema digestivo. Se genera una obstrucción de comida y líquidos. Si se le aplica suficiente presión, puede desgarrar el intestino. El desgarro puede provocar una hemorragia interna en la pared intestinal. Joan quería cambiar el mundo. Pero tendría que haber cambiado sus hábitos alimenticios. Bueno, 400 minutos. Para hoy, hambre para mañana.